Tras denuncias de abandono en el cementerio histórico de Humacao, Eusebio López Ramírez, brigadas del Departamento de Conservación y Ornato Municipal cortaron las áreas verdes hoy miércoles. Carmen López, cuyos restos de su madre y hermanos están en el cementerio, llegó a los estudios de Walo Radio y presentó la queja en el programa Para el Récord. De acuerdo a la ciudadana, la maleza impedía que ella y otros familiares visitaran y limpiaran las tumbas. López aseguró que ha pagado a compañías privadas para que recorten la vegetación alrededor de los panteones de sus seres queridos. En otra ocasión también pues tuve que hacer un camino, pagué, pagué para que me hicieran un caminito para yo llegar a la tumba de mi mamá en otra administración, fue eso. Y cuando fui donde el alcalde me dijo que lamentaba mucho, que eso me estuviera pasando y que no iba a volver a pasar, pero sigue de administración en administración y yo creo que yo como ciudadana. Esta administración, esta administración, usted ha acudido a esta administración a la que está ahora. En este momento yo no he hablado con el honorable alcalde, de verdad que no. Aunque indicó que no ha conversado acerca la situación con el alcalde Julio Hegel Pérez, la residente en Humacao exigió acción y mantenimiento para evitar imprevistos. Por eso es que yo he decidido venir al abuelo porque yo necesito, es urgente, yo tengo que llegar hasta donde está el panteón de mi mamá y también observar en qué condiciones está el panteón que se está cayendo. Porque allí están los restos de mis hermanos y mis sobrinos y yo no voy a recoger, yo no voy a recoger, llegar un día y yo tener que recoger los restos de mis familiares. Walo Radio reportó el 28 de abril de 2022 la deteriorada infraestructura del cementerio histórico. Entre las deficiencias, la oficina del cementerio cuenta con un abanico de techo roto y con un escritorio y gavetas oxidadas y dañadas. Empleados municipales señalaron en aquel entonces que no contaban con servicio eléctrico desde hace seis años en la instalación municipal. Para Walo Radio les informó Javier Caravallo.